La sesión del séptimo arte Bienvenidos nuevamente una semana más al canal de Sargentos en Pecia, a mi canal La sesión del séptimo arte Hoy vamos a hablar de una película que me gustaría pues dedicar a Millón Amigos Rater que también tiene Youtube y que le dejaré la mención del vídeo También es de Sergio Leone como algunas que he subido anteriormente y directamente es la película que fue después de la gran película El bueno y el malo No es otra que la película de Hasta que llegó su hora enrodada en 1968 con capital italiano y español Aquí ya la película avanzó un poco más porque los derechos eran de la Metro Goldingmeyer y ya puso bastante dinero a Metro Goldingmeyer, 5 millones de dólares En el elenco de actores teníamos a Charles Bronson que hacía de armónica a Claudia Cardinale que hacía de Jim McCain una viuda Harry Fonda que hacía el papel de Malop Frank así como Jason Roward que hacía el papel de Cheyenne Jack Elland, Snake o otros tantos La historia sucedida en el polo oficicio de Flashstone rodada evidentemente entre muchas escenas como es evidente, entre tabernas y también en esta ocasión se escogió un nuevo lugar que era no era otro que la Calahorra en Granada hicieron un pueblo ficticio que sería este de Flashstone como decíamos y allí sucedía todo lo que es la historia tiene un inicio brutal es una de las mejores películas del oeste que he visto sin lugar a duda en ese inicio donde tres forajidos intentan ir a por el protagonista a por armónica hay nueve minutos los nueve primeros minutos que no se dice ni una palabra y la verdad es que se nota los forajidos del oeste la dureza del oeste tal y como quería transmitirla Sergio Leone la verdad es que se intentó convencer a Eli Watts Lee Van Cleef y Clint Eastwood para que hicieran los tres malos del principio que los matara Charles Brunson haciendo el papel de armónica pero al final se desistió y cogieron a todos los tres actores la verdad es que la película matan a Brett McCain y sus dos hijos luego llega Jim McCain que iba en un tren y estaba esperando a su marido ahí es donde se entera que está muerto por otra parte de armónica va buscando a Frank que es el que ha matado a estos debido a que bueno se ve durante la película cuando era joven y y el motivo por cual llevo una armónica es un tipo bastante frío de pocas palabras recuerda un poco al hombre sin nombre y debemos de decir que lo cierto es que es una película solamente la he visto una vez en mi vida pero me acuerdo de todas las escenas es una pena que no tenga muchas plataformas esta película porque es brutal el nivel de de dureza y tal es increíble luego pues Cheyenne se encuentra con con armónica precisamente porque es un forajido que se ha escapado de la cárcel y juntos consiguen atapar a Frank y luego la escena final pues consiguen matarlo se basa en la construcción del ferrocarril en el pueblo de Fraxton y precisamente matan a Brett McKay McWayne porque por ahí tiene que pasar el ferrocarril y este se niega es una película que mi valoración sería un 9 sobre 10 creo que le estoy poniendo mucha más valoración que le di a el bueno porque el nivel de desarrollo de actuación de y tal es brutal respecto al bueno el fe y el malo que pensaban que si es verdad es la mejor película de la trilogía pensaban que directamente pues esta película no cumpliría las expectativas en la época cumplió bastante bien la música evidentemente era de Ennio Morricone que volvía a repetir es una música increíble en cada escena y la verdad es que el papel de Sergio Leone como director y y escritor de esta película es brutal la verdad es que el salto cualitativo fue enorme respecto a por puñada de dólares la muerte tenía un precio o el bueno el fe y el malo entonces directamente aunque esta película no tiene que ver más que el director con ella y la música pues sí que es verdad que avanzó bastante es una pena que el pueblo de Frankston no haya sido reconstruido como si que ha sido reconstruido el pueblo del oeste del Fort Bravo en tabernas pero bueno yo he estado en aquellas ruinas y pintan muy bien incluso la estación de tren que se puede visitar a día de hoy que todavía pasan trenes por allí y es increíble o sea ver aquella zona todos los fans que han ido pasando por allí las viejas estructuras de las fachadas es brutal es una ruta que evidentemente os recomiendo pero al 100% en una próxima entrega hablaremos de la siguiente película precisamente de Sergio Leone ya os avanzo después de hasta que llegó su hora en Sudamérica se llamaba era una vez en el oeste y en muchos países de habla hispana y no es otra que agacha cabeza maldito que hablaremos en una siguiente entrega como os digo y también fue una película que ya os comentaré pero esta sí que quería hacer mi especial mención de que es una película que os recomiendo al 100% y que sin lugar a duda es una buena película para ver en familia y recordar esos tiempos de forajidos y del lejano oeste con esto quiero decirme de vosotros recordar siempre de darme un buen like de suscribirse al canal activar la campanita para futuros vídeos y de que compartáis sobre todo espero que os guste esta película que la veáis si no la habéis visto y nos vemos en siguientes entregas un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!